Si tú supieras cuando me miras lo que yo siento por ti Si tú supieras que lo que quiero es que te acerques a mí Si la naranja se fue verde y el tiempo la amaduró Mi corazón también nació libre y el tuyo lo cautivó Que si tú quieres canela, canela yo te daré Mira que canela se va en mi cintura al querer Déjate llevar que vas a gozar a mi bruza de lleno Mi cuerpo moreno para ti, mi cuerpo moreno Déjate llevar que vas a gozar a mi bruza de lleno Mi cuerpo moreno para ti, mi cuerpo moreno Si tú supieras que por la noche se dio tu aliento en mi piel Si tú supieras que entre mis labios guardo el misterio de un clavel Si despacito tú a mí me llevas a desnudar la pasión Mi corazón yo pondré en tu mano la primera lección Que si tú quieres canela, canela yo te daré Mira que canela se va en mi cintura al querer Déjate llevar que vas a gozar a mi bruza de lleno Mi cuerpo moreno para ti, mi cuerpo moreno Déjate llevar que vas a gozar a mi bruza de lleno Mi cuerpo moreno para ti, mi cuerpo moreno Que si tú quieres canela, canela yo te daré Mira que canela se va en mi cintura al querer Déjate llevar que vas a gozar a mi bruza de lleno Mi cuerpo moreno para ti, mi cuerpo moreno Déjate llevar que vas a gozar a mi bruza de lleno Mi cuerpo moreno para ti, mi cuerpo moreno Déjate llevar que vas a gozar a mi bruza de lleno Mi cuerpo moreno para ti, mi cuerpo moreno Déjate llevar que vas a gozar a mi bruza de lleno Gracias, muchísimas gracias Muchas gracias Ya me cansé de vivir, improvisando para ti Ya me cansé de seguirte, yo me quedo aquí Y he malgastado mis cuentas Mira